Tengo 12 años, regresé con mis padres, estoy en segundo año. Tengo 15 años y ahora con el apoyo de este proyecto podré continuar mis estudios el segundo año. Tengo 15 años y trabajé un año ayudando a una señora a cambio de techo y comida, ahora estoy en casa con mis padres y voy para el segundo año. En Panamá, el 20% de la población más rica dispone del 63% del total del ingreso nacional, mientras que el 20% de la población más pobre solo se aproxima al 15%. El ingreso de los más ricos es 15 veces mayor que el de los pobres. La provincia de Veraguas sigue siendo una de las provincias donde hay una difícil situación, especialmente en el área rural. La población indígena y campesina sigue siendo víctima principalmente de la pobreza. En muchos lugares pobreza y en muchos otros pobreza extrema. También se ve que la mujer es como la principal víctima de las consecuencias que origina la pobreza. La extrema pobreza en el caso de niñas, niños y adolescentes está relacionada con el bajo rendimiento escolar, en algunos casos violaciones, agresiones físicas y psicológicas y largas jornadas de trabajo como trabajadoras domésticas. Y se inicia en todas las actividades que contempla el programa, como es la de sensibilización, la de capacitación a padres de familia, niños y niñas en riego, a niñas y niños que están en trabajo infantil doméstico, también a diferentes sectores como educadores, funcionarios de instituciones de salud y demás. Y también ya la misma atención a las niñas que va identificando el proyecto. Normalmente lo que se hace son reuniones periódicas que uno tiene que programar para ir llevando como un cronograma de trabajo, ir ejecutando en la medida en que las condiciones oportunas así lo ameriten. Entonces dentro de la implementación hay que crear fuerzas que se relacionen entre sí y que podamos trabajar en conjunto para disminuir el problema del trabajo infantil doméstico. Alrededor de 30.000 personas de la provincia de Veraguas han sido sensibilizadas respecto al trabajo infantil doméstico. La conformación del subcomité provincial y los comités distritales no ha sido fácil. Es una de las primeras experiencias de estos niveles de coordinación comunitaria donde se agrupan autoridades locales, instituciones públicas, organizaciones cívicas, religiosas y representantes de la comunidad en general. Sin embargo, ha existido la voluntad política y ciudadana para trabajar localmente para la disminución del trabajo infantil doméstico. El subcomité provincial es un grupo de funcionarios que representamos las distintas instituciones de gobierno que estamos apoyando de forma directa con no solamente la parte económica sino con nuestros recursos humanos para que este programa se lleve a cabo de una forma satisfactoria. El Ministerio de Educación ha contribuido poniendo el mayor empeño en el proyecto con el apoyo del Departamento de Trabajo Social, de la supervisión, de las direcciones de las escuelas en que se han detectado estos problemas. También se ha aportado en la sensibilización de los niños de algunos colegios y se han aportado los recursos de que el Ministerio dispone en algunos lugares como equipo personal para poder ejecutar algunas labores. Hemos trabajado en la parte de sensibilización pero también en el apoyo a las niñas y niños. Hemos trabajado en un acuerdo para brindarle una atención gratuita de salud tanto en la parte física como en la parte de la salud social o mental. Se les instruyó sobre las distintas normas que protege al menor trabajador la forma en que un menor mayor de 14 años pueda laborar. También hemos dado seguimiento al hecho del menor que se ha mantenido en su trabajo que trabaje la jornada permitida con el salario mínimo legal establecido. En caso de que ese menor haya sido retirado del trabajo por no contar con la edad mínima o porque está siendo abusado en ese trabajo que el empleador le reconozca a él sus prestaciones y derechos laborales. Íbamos a las casas de ellas donde procedían a los lugares muy lejanos y posteriormente se le daba la atención social a cada niña y a cada niño. El ministerio ha contribuido al desarrollo del programa en capacitaciones que los docentes se sientan comprometidos a que ellos son parte del cambio de estos niños. Existe el compromiso de todos los sectores involucrados en el desarrollo del proyecto de continuar las acciones y conformar más comités locales que en conjunto ayuden a la erradicación del trabajo infantil doméstico en la provincia de Veragua. Han participado las entidades, las autoridades, los grupos cívicos, también muchos campesinos buscando ya apoyo y que lo han tenido. Ayudados a que la gente primero conozca en sí que es el trabajo infantil doméstico. Era nada más la frase trabajo infantil doméstico sin saber en realidad que era esto. Una de las iniciativas del comité es coordinar todos los trabajos con los directores e instituciones que funcionan a nivel de gobierno para que ellos a través de sus funcionarios puedan captar esas anomalías que se dan con este trabajo infantil doméstico en las diferentes comunidades. Hay unos que dan información de cómo podemos localizar a las niñas que están dentro del trabajo infantil doméstico. Otro que están haciendo la jornada de sensibilización yendo a las escuelas, a los ciclos y darle esa importancia a que la juventud pues conozca todo lo referido al trabajo infantil doméstico. Este programa incluye a 50 familias de comunidades de los distritos de Cañazas y La Mesa quienes son beneficiarias, el proyecto y 155 niños, niñas y adolescentes prevenidos sobre los riesgos del trabajo infantil doméstico. Para mí ha significado un gran avance y una gran oportunidad para nosotros participar en este proyecto debido a que nosotros como personas humildes, pobres de nuestro campo estos proyectos no se llevaban a nuestras comunidades. Bueno, porque entró a la escuela, ella no estaba en la escuela y me sirvió de bastante, ya está en segundo año. Esa capacitación que el Mida nos ha dado ha estado muy bien, muy buena en diferentes clases de cría de pollo y cerdos, todas esas cosas. Esperamos que el proyecto continúe pues para poder que puedan salir los muchachos hacia adelante. Seguir para adelante hasta ver dónde lleguemos y no desmayar pues, seguir adelante. Las niñas, niños y adolescentes, trabajadores infantiles domésticos, han enfrentado las adversidades con gran valentía y coraje. Para mí ha significado mucho seguir mi escuela. He logrado volver a mi casa con mi familia, volver a estudiar. Estoy con mi familia de apoyo, voy para tercer grado. He trabajado con mi tía durante dos años a cambio de techo de comida, ahora estoy con mi familia y voy para sexto año. El trabajo conjunto entre las instituciones sociales, entidades gubernamentales, las familias y la moral individual de las y los trabajadores infantiles domésticos constituye un fundamento sólido para la erradicación del trabajo infantil doméstico en la provincia de Beragua. Y se han hecho algunos tipos de acercamiento con las empresas privadas para que se conviertan en patrocinadores o padrinos de estos niños o niñas y así poder ubicarlo en algunos centros de atención social en donde se le brinden todas las condiciones que puedan llevar hacia adelante este niño y que en el futuro retorne de repente a su área original, pero con una mayor capacidad de respuesta para los problemas que enfrenta la vida. Porque estos subcomités, una vez fortalecidos, pueden ser los que le den sostenimiento para que el programa pueda seguir. Otras acciones es el haber capacitado a los papás en que ellos puedan desarrollar proyectos alternativos. Por lo menos Cañazas contamos con una infraestructura que se está cediendo por parte de la Alcaldía a la OIT y al Comité Ejecutor para hacer un internado de niñas y niños que sufren por el trabajo infantil doméstico. Las niñas y niños trabajadores infantiles domésticos han dado un gran ejemplo. Corresponde a la sociedad en su conjunto cumplir su tarea. Mi sueño es como de primera hora de ser maestra, si Dios quiere lo logro este año y mi último sueño es ser abogada. Mi sueño es no estar en la misma situación como lo he pasado antes. Ser abogada, ayudar a mi papá y a mis hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video